Siempre he tenido problemas de tapones en el oído, pero literalmente siempre Ya he ido muchas veces de pequeño a que me quitasen el tapón de cera, el médico, tal y cual, no sé qué Y literalmente desde hace 8 o 10 meses no puedo dormir del lado izquierdo, perdón Porque en el momento que me duermo del lado izquierdo se me tapó en el oído, ¿vale? Eso desde hace 8 o 10 meses, solamente me pasa por las noches, o me pasa por las noches Venga, va, vamos al lío Estupendo, cerramos esta vaina por aquí Ahora sí que sí, aquí todo hace mundo cerrando, ¿eh? No queremos pagos, ¿eh? Vale, pero no es donde voy a poner la tapa de Frost, eso es total, es totalmente cierto, amigo Estará totalmente bugueado el tema del Xelax, que vayan a plantar y que se les quite No lo sé, ¿verdad? He hecho un golpe por la cuerpo, ¿no? Vale, estamos aquí, acá Me gustaría quedarme aquí, así tengo un poquito de control de... ¿Qué coño pasa esto? Vale ¡Bara, anda! ¡Bara! ¡Bara! Vale, eso... ¡Ah, me he abierto atrás! ¡Bara, me he abierto atrás! Ok ¡Bara, me he abierto atrás! ¡Bara, no es que no escucho! Bueno, no pasa nada Vale, si me quedo yo aquí, venga, venga Me quedo yo, va Me quedo yo para otro ¡Ahí, hemos cerrado esto! Atrás de la mesa hay... Ok ¡Qué pena, tío! ¡Ah, no te! Sí, por lo que sea, decime las cosas a ver el apete, ¿vale? Que no lo voy a escuchar Vale, vale ¿Dónde plantaron? Plantaron muy rápido, ¿verdad, gente? Por ejemplo, a Ariel le he escuchado decir algo, pero no lo he entendido, tío Vale Eh, qué guapo esto del guarden, eh, tío El esto de... Este es el de Fenrir, ¿verdad? Justamente la cartita esta Dile que sí Es el laboratorio suyo Qué guapo, tío Vale, ¿dónde podemos poner las trampas, tío? Está muy limitado aquí, de verdad Pero porque no sabía así primero dónde ponerlas Eh, porque sobre todo... Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí Vale, perfecto ¿Me escuchas tú? Sí, ¿no? Lo he dicho, sobre todo es para poner detrás de... Tanas, en escaleras, más que nada, etc Vale, vamos a poner esta por acá Abre, voy a abrir yo, ¿vale? Aquí a la izquierda Me romperá la carga si la pongo aquí Yo creo que aquí cabe de su esto, voy a decir No debería mirar hacia la derecha al tío, pero bueno, a saber Vale, un escudo Me molaré caerme de mí por aquí Vale, ellos están por allá Eso es más que nada para que puse los compas, tú Ah, hostia, tú, y esta ventana, a mí no me ha dado cuenta, tú Ni me di cuenta la ventana Bueno A ver si puede Tienen Mabrik, ¿vale? Abriendo la brecha Mabrik abriendo brecha, ¿vale? ¿O ha muerto? Ha muerto, ha muerto Una mierda, no escuchar nada con el puto oído, ¿eh? Tiene un dron dentro Creo que ha dicho que tiene un dron dentro O sea, un dron dentro No un dron dentro Vale, ahí estamos Perfecto Vale, más que nada, quiero revisar qué es lo que tengo Creo que literalmente es la primera partida que juego en este mapa, ¿eh? Ay, no, que hijo de perra, tú No, 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 que marido es ¿Qué es lo que he visto? Esto no era tú Me cagó con esto Mira, 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 me voy a ver, juzgué Caracol Voy Vale Vale Esa no, vuela No, porque me la habéis mandado muy seguido Ahora El ultimo va con la culpa Menos mal tu, no era capaz de darle Mamma mia tu Buena reflex igualmente ha hecho Wolf No era capaz de darle Bien Vergas, me dio la ayuda Creo que si, si me dio la ayuda Vale, vamos a ir a, uuuh Grajote amigo Una frosty, vamos a jugar full frosty va Antes de que no os la maten La verdad Ostias Hola me llamo Álvaro y mas que un saludo me gustaría que me dices Un consejo para dejar de fumar la lechuga Del diablo Lo que viene siendo un buen Elefante, una buena trompeta No me voy a cañarte, nunca he fumado Entonces no se que es dejarte fumado No se voy a darte ningún consejo Pero solo piensalo, piensa en esto Tu abuela fumaría A que no, pues ya esta Y dice Si, mi abuela fuma Mi abuela bebe Ha dicho algo No se que ha dicho Es que no escucho Solo piensa Que haria Jesucristo Piénsalo así No, no, piensa, piensa Que haria Jesucristo No se que se fumaría Unos buenos troncos Yo creo que no, eh Mamá Como abre, eh Ipa, ipa, ipa He visto drones saltar, cosa mia Te, tu, te, te Te, tu, te Te, tu, te ¿Donde cojones? Lo he hecho muchas veces Así que estoy seguro Ia, fia Adelante Ojitos para acá Puede que venga alguien ya Uy, a Rampi lo escucho muy bajito Te escucho muy bajito a Rampi Vale, lo subo Eh, que escuchan a Gonzi Es posible que Ruchen o algo así Ah, vale, vale Te escucho muy bajito Vale, tengo un escudo El lugar en usarlo, eh Te hemos perdido, madre mia Quedó el carro Vale, yo voy a utilizar la granada para encontrar Ok Esas traseras No lo se Oh Eh, esta la brinda algo, pero no se que es la verdad Osea, creo que son los techos Casi, casi, me violenteo Ah, me he abierto el techo, no se donde Ha sido aquí en punto, verdad Si Osea, es que jodido, no he escuchado, eh Bueno Tenemos sedaja, vale, en punto Otro mantro aquí A ver, podría ir rusheando Va a ir rusheando Ahí tenemos castle, tú Ahí Esta es relación por los peones ¿Derecha? Vale, joder No lo escuchaba, tú Y mira Y mira Y mira, que lo tenía al lado disparando Y no lo escuchaba, tío Bueno, si que lo escucho, obviamente Escucho disparos, pero no No localizo la fuente en el sonido No localizo ¡Eh! Un sordo aquí carrileando, capa Vale, ataqueño, ataqueño Me ha gustado, amigos, me ha gustado Os pongo un poco un contexto, ¿vale? Eh... Con respecto a la sordera Siempre he tenido problemas de... De... De tapones en el oído, ¿vale? Pero, literalmente, siempre Ya he ido varias veces, muchas veces de pequeño A que me quitasen el tapón de cera, el médico, tal y cual, no se que Y literalmente desde hace 8 o 10 meses No puedo dormir del lado... Del lado izquierdo, perdón Porque en el momento que me duermo del lado izquierdo Se me tapona el oído, ¿vale? Eso desde hace 8 o 10 meses Solamente me pasa por las noches O me pasa por las noches ¿Qué pasa? Entonces me tuve que... Bueno, ya no solo eso Le cargo que dice No, no solo dormir Tú mirate que vas a echar un casquete Vas a hacer la cucharita No vas a hacerlo de ese lado Porque enseguida... Literal, me parece una locura, ¿verdad? No puedes, no puedes La verdad Tiene que ser del otro lado Digo, no, espérate, cariño De este lado De este... Es que, cariño, esta se me tapona Y además algo súper incómodo Total, que hace cosa de 7 o 8 días Dije, venga, vamos a quitárnoslo Eh... Me compré las gotas Me eché las gotitas No sé qué Unas gotas para que se... No se disuelva Sino para que se ponga más blando Y luego ya le tienes que quedar con las jeringas Pues nada, 8 días Cada 3, 4 días Le doy ahí las jeringas Ahí no sale ni para atrás Dame que lo parió A ver que lo parió, tío Y nada, estoy totalmente suelto No escucho nada de ahí Nada, tremebundo ¡Parker! Esto sí es nuestro, ¿no? Viene cediendo la pinza con... Bueno... Eso hace parte que no existe Esto es un bomba ¿Dónde está, tío? A tu izquierda, comba Por ese... Por ese pasillo Ok Pensaba que tenía mucho más la pared El pasillo de tomar, perfecto Oh, qué bien lo hizo, tú Lo hizo muy bien, eh A ver Ay, no, mixto Me ha matado muy bien el pavo, eh La verdad, me ha matado bastante, eh Tío Yo pensaba que tenía... No sé por qué Como no escucho el Melusi No sé dónde está, eh Localizado Digo, lo voy a dejar... Lo voy a dejar atrás Mis cojones atrás, ¿sabes? Vamos a ir a jugar con Ikugamente Yugemos con IQ Pero es bastante incómodo Sobre todo a la hora de ver películas, tío Eh... O hablar con alguien O cualquier tipo de cosa Ángela, la pobre madre Me la tengo loca en casa, tío Me dice algo ¿Eh? No sé, no sé cuánto ¿Cómo? Y ya me te queda la voz y digo Eh, no me peguen voces Me cabreas Digo, perdona Es que no escucho, tío Me cabreas, loco Digo, perdona, hombre, perdona Pero es bastante molesto, tío Y ahora mismo aquí Como solamente tengo un oído de dirección como tal No puedo geolocalizar, ¿no? Como Batman Como los murciélagos No puedo geolocalizar Donde previene el sonido Eso es izquierda, derecha Caramel, caramel Me ha pegado un buen tortón, la verdad O no he estado muy atento, ¿no? También puede ser Vale, vamos a ir Podemos abrir eso Yo puedo... Tengo algo, ¿qué tengo? Planchas No, quiero planchas Aunque luego lo vas a usar Pero bueno, planchitas Vale, igualmente tenemos osa Ya nos sirve perfecto Cermet y osa Está estupendo Vale, voy a entrar con ellos desde el garaje Eh, estupendo Vamos a ir desde el garaje Abrimos aquí Tenemos osa para justamente Ver... O quitar con las penes Las inhibiciones Cuidado, cuidado Vale, está totalmente cerrado ¿Qué es esto? Vale, tiene a mi panita No veo mucho más info, eh ¿Y nada hace un impact trick? No Tiene un... Es esta chancra que se escucha, ¿verdad? Sí ¿En C4? Tío Eh, bueno, igual... Para el vídeo no se escuchará Pero tengo puesto en string Unas alertas Y hace que se escuche Cosas que no existen Con C4 ¿Uno en rotación? Estoy tirando todo ahí el pavo, eh ¿Cómo? ¿Dónde lo he matado? Solamente uno en punto, eh Solo en un punto, ¿vale? Tienes el ping Vale, nos lo podemos comer si quieres, eh Y cortamos otras acciones Vale, dale, dale Uno amarillas Está todo abierto Último guarder no se va Amarillo Amarillo Amarillo, amarillo Ok Voy a por el sedax Que parece así que no... No nos gusta Voy a plantar aquí Cuidado de matar desde arriba Está cerrado en principio, no ¡Gracias, amigo! Me tengo que ponerme a buscar las cosas Mira que soy ahí, que voy a plantar Igual un escudo lo quitaría, verdad A ver si sí me tengo la habilidad del pavo Vale Trampilla Muy buena, muy buena Buena, amigo, buena Nos matimos bastante bien, eh O sea, en el momento en que hay solamente una persona y tal Ya está, digo, no... No nos complicamos, la verdad Eso sí, me han jodido mucho los escudos, eh Porque no podía entrar rápidamente Tenía que saltar un tiempo ahí, pero bueno No pasa nada más igualmente con IQ IQ Venga, va, me gusta, me gusta, amigo, me gusta Al like, eso sí, se está matando Se han matado antes, no sé muy por qué, pero... Dice Hola, caramelo Soy nuevo porque todo el rato te veía en YouTube Y ahora me descargué Twitch para verte en directo Pues bienvenido, compañero, bienvenido Sí, sí, seguramente sí ¡Pónganse, has cubierto! ¡Has cubierto! Ah, muy bien, eh Y además que, como el sonido real del juego grabado por mí No es ni de un gameplay, no, no Sonido real del... He grabado... Os escucho estupendamente, la verdad Lo he dicho, gente, que podéis seguirme en Twitch o en YouTube, ¿vale? Depende de donde vayáis a ver esto Si estáis viendo esto en... en directo en Twitch O lo veis ahora Pues hola, buenas tardes Mi canal de YouTube se llama Caramelo The Real Caramelo Y en Twitch pues es Caramelo Oficial, ¿vale? Intentaré estar en directo todos los días, pero... Me está saliendo bastante el tema del oído, ¿vale? Me es bastante incómodo Aunque ahora ya me estoy acostumbrando Pero sí que es incómodo jugar Porque realmente no te enteras ni... En fin, ni de qué va el juego, vaya Pero bueno La vida También es bastante incómodo Imagínate, el viernes pasado salí de fiesta Bastante incómodo como en un sitio en el que hay musiquita Música que puedes hablar de normal, ¿vale? Pero... ¿Cómo? No te escucho, tío No te entiendo ¿Por qué? Porque se suma el sonido de la música con el sonido de la gente Y se me satura De hecho, me hace hasta daño Como que me molesta, digo... Hostia, digo... Y no está ni la música alta ni están gritando, ¿sabes? Porque veis cómo es el sonido, tío Está justo en el medio, ¿vale? ¡Ay! ¡Córrale, córrale! Me asustaste a la puta Perdón He visto algo por allí, ¿verdad? Cambio el cargador Mira, van a ver Tío Madre mía Es que ese escudo ahí me jode entero, ¿eh? ¡Agua en mi mente! Literalmente ¡Agua en mi mente! Y no fue la izquierda Por fin, fue a tomar palillos Vale, vete a caerse de otro lado Vamos, estáis ensañando, ¿eh? A poner cosas, ¿eh, amigos? ¡Madre mía! Aguantad por allí, ¿vale? Ya vete presión por arriba ¡Me coro! Tenías uno en piano, malo, así que cuidado Tenías uno en piano, malo, así que cuidado Ya eres Era ese Vale, vale, esa ha tirado O sea, no lo he tirado Cucina amarillas, cocina amarillas ¡Me coro! No... Amarillas no son No, el timing que... que fey, tío No sé si estoy haciendo ruido porque no me escucho, tío Ver, directamente era un... Iba a galope, tú Yo, directamente iba a galope, tú ¡Mama mía! El KID ese tiene que morir Y no lo he matado, qué pena, tío Hubiera cambiado mucho si lo he matado Ya que le quito todo el... Qué grande el P doble NT, NT Vale ¡Me coro! Lo que no sé si lo tengo puesto para que se escuche en el vídeo A ver, voy a verlo Alerta puntos No lo tengo... no lo tengo puesto Mira, le voy a poner... Para que se escuche, ¿vale? Voy a ponerlo... En... Esta... Ahora sí que se escucha para ver el vídeo Alerta no lo diría puesto, ¿vale? Vale Taca, 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 taca... Vale Tienen que intentar un fast plan por la ventana de... Vale Vale El mar... Montaña... Y... Humos y demás cosas Montaña, sigue bien Perfecto ¿Dónde que se me ponga con montaña? Ah... No sé, no me ha dicho nada ¡Ay, güey, mi mente! Es que se escucha muy bien, eh Te lo digo, se escucha que te cagas, tío Qué buena idea, ¿verdad, gente? Me gusta, me gusta Posiblemente vengan aquí abajo de nuevo Vale Vale ¡Ay, güey, mi mente! ¡Ay, güey, mi mente! Tío, nunca he visto ese vídeo Hasta que he ido a hacer la alerta esta Digo, quiero poner ese... Ese audio que me... Me hace mucha gracia siempre He buscado el vídeo y digo Hostia, digo... ¿Este? ¿Puedes apoyarnos, por favor? Ok Sí, exacto Vale, venga Vale, yo voy a poner las normas abajo Y... Estupenda ¡Y tú, callao! ¡Y tú, callao! Me des info, ¿vale? De cualquier cosilla Vale, voy a estar muy atento a los sonidos ¡Fiau! Preto, para la gente que está viendo esto desde YouTube como tal Esas alertas se ponen... ¡Ay, qué fallo mío! A ver, me he puesto el texto antes Esas alertas como tal Se gastan con puntos de canal O se hacen con puntos de canal, ¿vale? O sea, a ti te dan puntos por ver el directo Y esos puntos los puedes invertir en cosas Como, por ejemplo, esas tonterías, ¿vale? De aquí, bueno, no sé qué tienen ahí, la verdad Vale, no sé qué tengo... No sé qué mueve No sé qué mueve ¿Puedo verlo? Eh... ¿Pero dónde hay? Perdón Es que no sé de dónde voy a preguntar Claro, tengo que... Aquí pongo otro Ah, vale Voy, voy Voy con el toro, espérame Las pongo, ¿vale? Espera que se rampen ¿Listo? Estoy Dos... Tres, ya No sé por qué no se me ha puesto No puede saltar Es que ahí está, rápido Pensé que se fue yo Sí, sí, no, me pasa igual Agua en mi mente Agua, no escucho Decime si salen, eh No hemos podido Muerto ¿Es antiguo? ¿Eso no está contra de verdad? No, no No Niña de pu**a A ver si se desestiva ¡Ada, merga! Está desactivado, no me parece Sí Vale, vale, es que no escucho, eh ¡Ah! Tremebundo, muy buena, eh Buena... buena situación Está desactivando Es que te digo, no sé si vosotras que estáis escuchando Yo no estaba escuchando nada Por eso te he dicho, eh... A ver si se desactiva, eh Yo soy el comandado Yo soy aquí Iba haciendo volteretas, tú Eh, muy buena, muy buena Que me ha gustado Bien, 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 bien Lo que no sé muy bien por qué Me ha tirado a la primera para afuera de la calle Estaba puesta Le he pulsado No, no, nadie, nadie Wolf Pero no sé por qué, eh No me voy a engañarte No sé por qué, tío Vale ¡Garajeño! Una Frost Vale, hemos perdido con Frost Seguiremos con Frost Por hecho, no sé por qué ha pasado eso con... 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 Con la primera candela Igual luego si lo voy a repetición Digo, vale, igual he soltado antes el botón Lo que sea No sé Estaba cargado, literalmente Son tres En el momento que tú pones las tres O esperas tres cargas Pones en la pared y explota directamente Pero no... No sé por qué ha hecho eso, ¿verdad? ¡No me voy a engañaros! Me hicieron Me hackearon, wey Y luego ya fue a disparar a tope Empieza a disparar Taca, 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 taca El enemigo no escucha, tío No escucha nada Literalmente el enemigo no escucha nada, eh Como... Como haya cualquier mierda Y encima de una entrenadora Con muchas balas y tal Empieza a disparar Y ya no, fíjate Me he cargado a uno Pero mi idea no era matar a uno Mi idea literalmente era... Ok Mi idea literalmente te va a poner el sonido Para que ellos no supieran Que estábamos plantando Voy a poner las trampas para atrás entonces Vale Trampas todas detrás Vámonos Pregaos, brú Pregaos Estaré que abajo Creo que sí están aquí, eh Creo que vienen para atrás, ¿vale? Este sí que lo pongo Este sí que lo pongo aquí Aunque en verdad Podría que lo metas un poquitín más para atrás O sea, podemos mantener Es que no voy a estar aquí No escucho nada Tiene que estar solo a pre-files y a fastpick que apoyas Vale, Sofía, a mitad de vida, piano A ver, puedo salir a ver si me pillo alguna, pero no lo sé Amarilla Tengo una de 3 empresas, 100% Amarilla, trampilla Estoy bien, tengo que rotar Ah, no me di cuenta Es Amarilla Teoría 2, trampilla Es que no escucho tampoco, tío O sea, sí que he escuchado algo por arriba Pero digo, no sé si están por aquí Y además me escuchan porque no soy consciente del ruido que estoy haciendo, tío Como yo no me escucho, pues digo, como javistruces, yo no hago ruido Que pena, la verdad, que penita Que penita Vale, ataque, no vamos a poder hacerlo de antes Y ellos... Bueno, ellos pueden defender donde quieran Cogemos una candela Una candelas Es que en verdad me da igual ir con uno u otro, eh No voy a quedar, o sea Bueno Si van abajo me pillo un montaña, eh, tío Puedo hacer bastante presión entrando por cualquier lado De hecho, me meto por Amarillas, tío Y quito a la persona que está en Amarillas Si están abajo un caraje Si están arriba, vale Va a ser complicado hacer la misma Pero se puede Por otro lado, la ronda que hemos hecho El ataque ese rápido Creo que han sido 4, ¿verdad? Diría que sí No ha sido un ace Creo que han sido 4 Vale Me molaría que estuviera de abajo, ¿verdad? Vale Están arriba en principio Vale Pues... Voy a pillarme una candela Se tienen eco Okidoki Pues igualmente lo mismo, tío Vale, voy a quedar justo debajo del banco También Vale Me quedo con esta 2,5 No Voy a quedarme con una 1,5 Perdón Una 2,0 Prefiero que con esta Por cierto, no me gustan demasiado la skin, eh Mira que está súper chula Porque es así como un diseño 3D totalmente distinto Pero no me... No me convence de todo, la verdad Voy yo, voy Bueno, bueno Sí Vamos... ¿Qué esto tiene? Vale Vale, a ver Tío, tengo que ir detrás, ¿verdad? Sí, estoy vendiendo ahí algo Tenemos Nomads Sí Debo tener corri... Ahora podemos hacer lo mismo Porque lo suyo es con una Maru Y hacer un fast para entrar Ok Quiero warden eh Aguanta A ver, abajo amarilla no tienes nada No puedo dronear a flores Me han notado drone, vale Tienes cámara antigua aquí, tienes uno pegado Aquí Tienes uno pegado aquí Te imagino que va a ser warden Sigue ahí Me rompió drone, tiro flash Escucho, escucho cosas Es que esta pegado no Buah, es una locura Es una locura Es una locura Es una locura la verdad Vale, me podia haber dicho y metida yo a las candelas Tío, atrás Eh, pero porque se le parió Vale, hay que irse por otro lado Te puedes meter, esta limpio Ah, no, no Vale, vamos con ello, vamos con ello Culpa mía, culpa mía Dejé el sac tirado No te preocupes El patrón creo que es un warden Wow, no escucho ese Tío Es que encima creo que es un warden ¿sabes? Ahí está metida a la derecha, capa No, no digas que es un T4 de verdad No, no digas que es un T4 de verdad Aguanta, 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 aguanta Cubre, vale Ahí tengo mucho tiempo Oh, que pena Que pena, eh, no te metes Que pena, tío, que pena Perdóname, perdóname No me metes, esta bien, esta bien Ha sido buena partida, me ha gustado igualmente, ha sido divertida, entretenida Vamos a tener de todo Ah, GG Worldplay, amigo GG Worldplay Que pena, lo he dicho, ha sido un poco castaña El perder eso ahí Porque de saber que iba a hacer eso, lo hubiera metido yo antes En mierda, ¿sabes? Efectivamente, había un warden, ¿verdad? Efectivamente No hubiera sido de mucho, pero bueno Al menos tenía una pequeña oportunidad Bueno, me metas, esta bien Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo